Hasta las instalaciones del informativo segunda edición de Grupo Presente Multimedios, llegó un grupo de maestros quienes se muestran inconformes por las claves otorgadas para directores de telesecundaria a personas que aseguran no las merecen y ante la exigencia de que se publiquen el escalafón 2012, así como de que se boletineen y se revoquen las claves completas de plazas que fueron entregadas de manera irregular, los maestros de telesecundaria revelaron que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 29, recibió 90 millones 44 mil 154 pesos autorizados por la Secretaría de Educación para cubrir gastos de posadas, jubilaciones, pensiones y para la adquisición de vehículos que serían rifados entre sus agremiados. El gobierno del estado otorgó a través de la Secretaría de Educación 4 millones como apoyo social para la fiesta del CENTE, para la fiesta del CENTE, es decir, dice que es para los agremiados, todos los que participamos en ese sindicato, pero no fue así, esa fiesta fue nada más para el Comité Ejecutivo del CENTE y sus allegados, en el caso de nosotros cada quien pagó su fiesta y la hicimos en las zonas escolares. Y ese es el motivo, efectivamente. ¿Quién no se va a enojar con esto? Pues sí, y aparte, no tanto eso, sino el recurso público escaso en ese momento que se utilizó para esas cosas. También se habla de 4 millones de pesos para la compra de autos que serán rifados entre los maestros de todos los municipios y yo estaba confiado en que esos recursos venían de nuestras cotas y no es cierto, es un recurso público asignado por el gobierno del estado. Y lo último, en lo que se refiere, hay 2 millones asignados también para lo que es actualización de docentes. Esta actualización de docentes verdaderamente no se dio, sino que eso es para el mismo Comité Ejecutivo. Nosotros hemos pagado con nuestros propios recursos las capacitaciones que nosotros tomamos. El maestro Juan José Ortiz expuso su inconformidad en que las claves para director efectivo de telesecundaria sean otorgadas a personas que no tengan el derecho, a como es el caso del actual secretario de conciliación del CITED, Augusto Reyes Muñoz. ¿Por qué nuestra preocupación? Porque a este momento, ¿verdad?, desconocemos la cantidad de claves que se encuentran disponibles para director efectivo de telesecundaria. Y nos preocupa también el destino de dichas claves, porque encontramos a través de transparencia que, por ejemplo, el profesor Augusto Reyes Muñoz, el 1 de mayo del 2011 recibió una clave de director efectivo, y el 16 de septiembre del año 2002 recibe su clave de inspector, es decir, de supervisor de telesecundaria. En menos de un año, este compañero, ¿verdad?, que es actualmente el secretario de conciliación laboral del CITED, ¿verdad?, se apropió de dos claves sin tener el derecho. Y eso es lo que nosotros no queremos que se vuelva a repetir. Con documentos que respaldan sus declaraciones, los maestros de telesecundaria revelaron que tras una minuta final de la negociación del Pliego General de Demandas Económicas 2012 del personal docente de apoyo y asistencia a la educación básica y homologados, con fecha del 22 de junio de ese mismo año, el CENTE solicitó al Gobierno del Estado una serie de demandas que fueron aprobadas por la secretaria de Educación de Yanira Camacho Javier. Con información de Liliana Collado para Grupo Presente Multimedios, Abimael Méndez. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.